El Fondo Árabe IHC aterrizó en la Junta Directiva de Nutresa. En la Asamblea Extraordinaria del Conglomerado de Alimentos, dos de sus representantes quedaron con asiento y el presidente Carlos Ignacio Gallego también quedó en el órgano directivo. El nuevo órgano directivo de la Multilatina de Alimentos fue reestructurado y pasó de siete a cinco asientos, así como miembros patrimoniales quedaron Jaime Jeninsky y Peter Abram, como miembros independientes Jaime Jeninsky y Ravita Kran y como miembro directivo Carlos Ignacio Gallego. La novedad está en la llegada al órgano directivo de Peter Abram y Ravita Kran, fichas claves del Fondo Árabe IHC. De acuerdo al perfil presentado a los asistentes a la Asamblea Extraordinaria, Peter Abram ha ocupado puestos de alto perfil como CEO y alto ejecutivo. Fue director de Estrategia y Crecimiento de IHC desde 2020, presidente de ARENA, empresa líder mundial en eventos y miembro de la Junta Directiva de Elenic Initiative. Por su parte, Ravita Kran fue reseñado como expresidente del grupo LMVH Moe Hennessy, Luis Boitón y Grupo Asia, y fundador y socio de Tumeric Capital, miembro de la Junta de Harrods, Londres, presidente ejecutivo de Wells Europe USA, director de la Junta de Turismo de Singapur y fiduciario del Global Conservation Corps. Los nuevos integrantes del órgano colegiado tomarán asiento para el periodo estatutario que va hasta marzo de 2025 y llegan después de conocerse los potenciales ofertas por segmentos específicos de la holding de alimentos.